Lo único que me están pidiendo es que se contengan de favor la situación. Yo no te empujé la fuente. ¡No! ¡Así te vimos! ¡Te vimos! ¡No! 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 No queremos seguir a nadie, por supuesto que no queremos seguir a nadie. Si quieren a Gerardo, con muchísimo gusto. Su empleado es la peor persona que puede primer aquí. ¿Ya fue Maledny? Es la primera vez que esta señora seña. No, la seguridad seña. Está muy sobrevalorado en ese trabajo y nos está agrediendo. Creo que el trabajo es digno de tanto de él como de nosotros. No hay la forma en la que se los debe de tratar. Así es, exactamente. Eso totalmente dejólo con ustedes. pero de mi chance, incluso queremos volverlos a pasar a ustedes para que sigan sacando la anduela pero bueno, aquí la situación y si quisiera dejarlo por entendido si hubo una pequeña pregunta incómoda no, no, no no, no, disculpenme pero nos dice la compañera no hubo ninguna pregunta incómoda y sin embargo si hubo muchas agresiones yo sé, bueno ustedes lo conocen más que yo pero la pregunta fue directa que por qué no le daba la entrevista a los medios, por qué no odiaba a los medios, esa fue la pregunta que le hicieron es una pregunta normal vamos a hacer algo quieren a Gerardo con muchísimo gusto yo se los llamo, pero no esto es para ustedes esto es para ustedes y es para todos y queremos que ustedes disfruten como nosotros también queremos disfrutar por favor ¿sí? no, no, no hay que grabar chicos queremos ver ya vamos a venir vamos ¿me entran por aquí? sí gracias 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 gracias